Profe, profe, ¿cómo motivamos la participación de los estudiantes en clases que casi no hablan? ¿Nos ayudas? Cerebrote, es que bueno saludarlos. Aquí Luis Fernando y Cerebrote trabajando en pro de que todo esto funcione. El año pasado, finalizando el año, teníamos muchas noticias acerca de cómo los profesores vamos renunciando y nos vamos desgastando por sentir que le estamos hablando a la cámara solamente, por sentir que estamos en unas clases virtuales en las que solamente el profesor habla. Aquí en Cerebrote te preparamos estos tres videos, esta miniserie de 10 pasos o 10 tips para que aumentemos la participación de nuestros estudiantes en clase. Vamos a partirlo en tres para que sea más fácil, más sencillo, que inclusive lo puedas descargar y compartir con tus compañeros. Mírenos, aquí está nuestra infografía, una infografía muy hermosa y lo que vamos a hacer es explicarla de manera muy rápida. Bien, vamos a ver hoy los cuatro primeros. El primer tipo que nosotros podemos recomendar para que entremos en el aura de la participación en clase es que tenemos que entender a ese grupo. No son ustedes, no soy yo, es en general el grupo, es en general la participación de estas personitas. Primero, son personas que están súper informadas, veía en un video hace muy poco, que tienen más información que el presidente de los Estados Unidos cuando mandaron el hombre a la luna. O sea, imagínense con el acceso a Google, con el acceso a Bing, con el acceso a los servidores, estos chicos están súper informados. Bien, segundo, son multitarea. Sí, nos da mal genio, nos irrita ver que son capaces de ver una película y son capaces de ponerle cuidado a la clase. Son capaces de estar cantando con audífonos y usted les pregunta algo y le contestan. Hay que entenderlos. Yo personalmente, si estoy aquí en clase no puedo contestar teléfono. Yo, hay muchas profes, sobre todo las mujeres, que tienen esa doble habilidad de ser multitarea. Las nuevas generaciones, tus estudiantes y los míos ya lo hacen. Lo he probado con facilidad. Están con los audífonos puestos en otra cosa y les pregunto algo y contestan. Son capaces de colocarnos aquí en la pantalla a nosotros y al lado el celular viendo una película. Y todo bien. Bien, y sobre todo, tienen un problema de aburrirse muy rápido. Ellos se aburren supremamente rápido. Inclusive nosotros, estos videos tratamos de no hacerlos muy largos para no aburrirlos. Pero fíjate y dime si no es cierto que ellos a los 3, a los 4, a los 5 minutos ya tienen la atención en otro lado. Entonces debemos entenderlos. Este es el primer tip. Entienda su grupo. Entienda que si usted lleva 20, 30 años formando, hace 20 años cuando no había tics, el cuento era diferente. Entienda que si hace unos años usted hablaba y todos se callaban, maravilloso. Aquí son capaces de estar hablando y estarle poniendo cuidado a usted al tiempo. ¿Listo? Ojo con eso. El segundo tip tiene que ver con la actividad inicial. Y aquí nosotros hacemos un énfasis en Cerebro. Te hemos dado algunos tips, algunas herramientas. Hoy les voy a tocar dos muy sencillas. Y es hágase una actividad inicial para romper el hielo. Aquí tenemos Kahoot, tenemos Mentimeter, tenemos Quisi, tenemos 99MAT, tenemos Padlet. Entonces nosotros tenemos aquí, fácilmente, en Google, en nuestro servidor, de manera gratuita, actividades como por ejemplo las de Padlet. Ya hemos visto videos, aquí te los dejamos si no los has visto. En donde yo les hago de entrada una línea de tiempo, una indagación, les hago a ellos, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? O les utilizo un Mentimeter para una nube de palabras. Con nosotros en los talleres, esto es resumen de un taller, hicimos inclusive Kahoot. Aquí nosotros tenemos unas presentaciones interesantes en Mentimeter que hemos hecho. Entonces vamos a ver las nubes de palabras de clase. Y les hacemos un momento inicial para que ellos entren con nosotros, para que ellos de entrada sepan que hay que romper ese hielo inicial. Porque si tú despegas la clase de una, si tú te sueltas de una vez a hablar y das todo su contenido, probablemente no hiciste ese clic inicial. Y hacer el clic inicial es el paso más importante dentro de la clase para poder entenderlos y para poder decirles a ellos, oye, necesitamos que participes con nosotros. ¿Viene el tip 3? El tip 3, después de romper el hielo, obviamente, es hay que jugar. Hay que jugar, profes. Y aquí les tengo otra relación, otra sorpresa. Según la edad de sus estudiantes, los míos ya son más grandecitos, usted va a aprender a jugar los juegos que ellos juegan, los juegos que ellos admiran, los juegos que ellos aman. Y si es menester, hay que hablar de eso en la clase. ¿Bien? Nosotros tenemos la gamificación como una herramienta de educación. Gamificación es empezar por medio de unos juegos a darles unos puntitos, a darle unos premios, porque los seres humanos amamos, los seres humanos amamos los premios. Si usted empieza poco a poco, más adelante lo vamos a ver en un ejercicio de motivación, poco a poco a jugar, a armar equipitos, a armar premios, a armar competencias, que no den solamente un ganador y un perdedor, sino que todos ganemos. Hay una realidad muy importante en la que ellos van a participar. Pero más allá de eso, le digo que juegue mucho, porque hay que enterarnos qué están haciendo ellos, hay que enterarnos de qué juegan, hay que enterarnos de qué están moviendo ahorita. Yo me informé acerca del tema y estamos hablando de que hay un juego que no sé todavía bien, si ustedes lo conocen, se llama Among Us, me disculpan la pronunciación, pero así se escribe. Y es este jueguito en el que una personita tiene que descubrir a un delator dentro de una nave espacial. Creo que es así, ya lo he visto, este es de los más pequeños. Mi hija lo juega, me tuve que enterar con ella acerca de eso. Hay que tener en cuenta eso, son dinámicas de juegos que a ellos les gusta. Ya para los más grandecitos están los juegos de combate, entonces tenemos Free Fire, tenemos otro que se me va ahorita el nombre, que son juegos ya para adolescentes inclusive y mayores. Ya la mayoría de ustedes deberían conocer este que se llama Roblox, que es una aplicación muy interesante que tiene muchos multijuegos y todos ellos empiezan a hacer. Entonces si usted quiere y necesita que este personajito hable, hay que metérnosle por el lado que le gusta. Y si le gustan los juegos, pues bien, entonces en muchas clases, según la edad de mis compañeros, según la edad de mis estudiantes, yo lanzo la pregunta inicial. Oye, ¿y cómo nos fue en Free Fire? Oye, ¿y qué tal entonces es usted para jugar Roblox? Y se sueltan a hablar, pero se sueltan de una forma que toca, oiga, después de tenerlos. Pero es la magia, ¿no? Hágalos que hable. Compárelos, sépase los nombres de los estudiantes, sépase los nombres de los personajes, de los jugadores. Si les gusta el fútbol, si les gusta el baloncesto, si en su país son beibolistas, si hay una selección de fútbol, si hay una selección de béisbol, empiece a tocarles eso. Ahorita, precisamente, para el semestre que va a iniciar, con el favor de Dios, yo les voy a preparar todo en un tema de ciclismo. Voy a utilizar las 16 semanas de clase y espero planearlo aquí junto con ustedes para unirme en una carrera ciclística. Entonces, lo que ellos van a hacer es como si estuvieran pedaleando, como el ciclismo, en una carrera de tres semanas. 16 etapas cada semana van a llevar una. Vamos a ver cómo nos va. Pero hay que generar esas dinámicas, hay que generar unos premios, entonces hay que generar un ecosistema de competitividad sana porque les encanta. Si hay algo que los estudiantes, usted y yo amemos, es jugar y divertirnos. Saquemos a ese niño que llevamos por dentro. No lo prohíba. Probablemente, y yo lo he hecho, uno de los premios sea que el que mejor juegue le comparte a la pantalla al resto apenas terminemos clases y todo sale bien. Y te vas a dar cuenta cómo tu salón explota. Imagínate, imagínate, y yo les decía con estos juegos, por ejemplo, este de combate que es Free Fire. Si usted busca en YouTube, si usted busca en YouTube Free Fire, usted va a tener que la gente, los muchachos sobre todo, Free Fire, espéreme que ahora, acá está, que los muchachos aman ver cómo otras personas juegan. Miren, 8 millones, 10 millones, 14 millones de vistas. Ellos aman ver el que más juega, cómo lo hace. Y en el salón lo podemos hacer. Entonces, el que mejor se comporte, el que mejor juegue, el que le vaya mejor, nos va a compartir 5, 10, una estrategia pequeñita, al resto que queremos aprender a jugar. No eches en saco roto este tip, porque me ha funcionado espectacularmente. Y posterior a esto, tenemos el cuarto tip. Por acá lo tenía. Y es que hay que generar la motivación. Nosotros, muchas veces, muchísimas veces, requerimos de darles ese incentivo. Hay que motivarlo. Hay que decirles a ellos, oiga, usted es bueno, usted es muy interesante, todos sus aportes son buenos. En algún momento, y leyendo a los pedagogos, nos damos cuenta de que de pronto, si nos dijeron que nosotros éramos malos, que de pronto éramos brutos, que de pronto, en alguna broma de profesor, empezamos nosotros a sentirnos mal, como lo decimos en el taller que le vamos a publicar en tres días. Hombre, ¿cómo es posible que nosotros podamos revertir eso? Entonces hay que decirles a ellos, todos los aportes que hagan son bien, nunca mandemos a callar a nadie, no hay nada más peligroso en la vida académica que es decirle a alguien, cállate, no, no hay que callar a nadie. Todos, absolutamente todos, van a tener un espacio para hablar en nuestros salones de clase y les vamos a decir que eso es muy interesante. En ese orden de ideas hay que motivarlos. Y yo les digo a ustedes, profe, miren, un celular, un computador, mi voz, un micrófono, una camisa normal, un peluqueado. Si yo con estos tres elementos he logrado llegar hasta donde ustedes y decirles esto, ustedes pueden llegar muchísimo más allá. Entonces díganle a sus alumnos lo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Qué creen que estamos haciendo en este momento? Chicos, ustedes tienen la tecnología, ustedes tienen el poder, tienen la información, ustedes lo tienen todo. Vamos a hablar, vamos a despertarnos, vamos a hacer las cosas al derecho, porque si en algo somos buenos todos es en manejar todas estas herramientas. Entonces cuando usted le da la cuota inicial a él, él se presta para seguir. ¿Bien? Uno, dos, tres y cuatro tips iniciales. Entienda al grupo, rompa su hielo, juegue mucho y motívelos. Con estos nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a hacer otros tres, otros cuatro. Vamos a tratar en tres videos de completar los diez tips que van a ayudar a que este año y los años entrantes sean clases presenciales o virtuales, porque no es solo para clases virtuales, puede servir para presenciales. Ustedes y yo hagamos que nuestros estudiantes participen. Ay, profe, qué bello, qué bello. Ay, eso de jugar sí que me gusta. Sí, Tini, lo sabemos. Sabemos que aman jugar. Yo soy Luis Fernando Botero y esto es Cerebrote y estamos en pro de que las clases sean mucho más dinámicas, mucho más divertidas y sobre todo más cómodas para ustedes como profesores, para nosotros como profesores y para los estudiantes que al final tienen que ser el objeto de toda nuestra preparación de clase. No te pierdas el siguiente video mañana y después de los tres videos te lanzo el taller que hicimos completo de más de dos horas con todos estos tips y más recomendaciones de todos nuestros profesores de Latinoamérica. Yo soy Luis Fernando Botero. Hasta pronto.